Este 26 y 27 de octubre, tú decides elecciones municipales y regionales. Elige tu candidato. Pero también elige informarte con distintos puntos de vista. Elige nuestra cobertura especial, minuto a minuto. Elige la cercanía de nuestro equipo. Elige el análisis de expertos. Y elige nuestra compañía para enterarte de todo eso que te importa. Tú decides 2024, elecciones municipales y regionales. 26 y 27 de octubre. Por el 13 y todas, todas sus plataformas.